Las reglas del juego son las siguientes. 1. Ir a una habitación. 2. Poner la vela en el medio. Usar un libro de tapa roja y sin ilustraciones. 3. Pedir permiso para entrar al juego. Y nunca jamás salirte del juego sin pedírselo al libro. Libro rojo. ¿Puedo entrar a tu juego? No es real, es el libro. Estás imaginando cosas. Ojos. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.